Te voy a contar un secreto, veo a mi ex Ex, 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 ex Él tenía la vida perfecta Sí, elos, creo que tengo la vida perfecta Pero, nada dura para siempre Una flor, por favor, muchas gracias Alguien del pasado quiere regresar a tu vida Ten mucho cuidado Ya suélteme, señora, me está lastimando ¿Por qué no me contestas los mensajes? He estado pensando mucho en ti ¿Quién eres? Yo soy... Lais Basada en una historia real Fue hace mucho tiempo No sé por qué no funcionó Al final quedamos como amigos O al menos eso fue lo que creí Qué raro, ¿quién más tiene tu cuenta? ¿Quién es? Ah, no, no, no es nadie, amor ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? La veo en todos lados Ha vuelto en busca de una promesa rota ¿Quién habla? Ojalá se te caiga el pito Me está persiguiendo Uno, dos Ella te extraña Tres, cuatro Debes bloquearla Cinco, seis Se mete en problemas Siete, ocho Me das pena ajena Te voy a contar un secreto ¿Qué te pasa, calabaza? Veo a mi ex Ella está de regreso Si no estás conmigo No estarás con nadie más Y viene por ti Creo que quiere volver conmigo Perderás a tu novia Tu auto y tu trabajo Es que ya no puedo Me voy Ella nunca nos va a dejar en paz Necesito ayuda Con la griñuda ¿Cómo la detengo? La única forma de que rompas con esta maldición Es que vayas a su casa Y le quites todo Lo que le recuerdo A ti Cartas Fotos Peluches Solo así te dejará en paz Hola señora Hola señor ¿No quiere que le prendamos la luz? Ha vuelto Más obsesionada que nunca ¿Qué más quieres de mí? Más obsesionada que nunca